Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, ¿te puedes mofar de Dios? En 1935, en Alemania, Hesse Levingston Tuff, que entonces tenía seis meses de edad, ganó un concurso de fotografía para hacer el rostro del bebé Ario Perfecto. Se dice que de entre cientos de fotos, la suya fue elegida personalmente por el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, convirtiéndola así en el modelo del ascenso del partido nazi. Su imagen pronto apareció en la portada de la revista de la familia nazi, Sun in the House, sin mencionar en carteles y pancartas e incluso en postales. Irónicamente, Hesse no era de descendencia aria en absoluto. Sus padres eran judíos letones. Entonces, ¿cómo se envió su foto al concurso? Resulta que el fotógrafo que tomó la foto admitió, más tarde, que de hecho la había enviado al concurso de belleza con la esperanza de burlarse de la teoría de la supremacía racial de los nazis. Tuvo éxito, dice la revista La Crónica del Holocausto, más allá de sus sueños. La verdad, el engaño se conoce desde hace décadas, pero está apareciendo en nuevos titulares cuando Toth, que ahora tiene 80 años, recientemente donó una copia de la portada de la revista al memorial del holocausto Yad Vashem de Israel. Siento un poco de vindicación, Telegraph la citó diciendo. Nadie quiere ser burlado, especialmente por aquellos de los que estás ocupado burlándote. Pero así es como funciona la justicia de Dios. Burlarse de él o de su pueblo terminará volviéndote el blanco final de tu propia broma. Para la reflexión de este día, estaremos considerando en el segundo libro de Crónicas el siguiente pasaje. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, su Dios, y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco, y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor Dios, de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Entonces, el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versos del 11 hasta el 17. Esta historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento nos da una lección grande de aprender. Sedequías estaba dispuesto a hacer lo malo ante los ojos de Dios, sin importarle lo que Dios pensara de él, sin importarle cuántas veces el Señor envió a sus profetas para advertirlo. Si el líder del pueblo estaba desafiante ante Dios, ¿cómo crees que estaba el pueblo? Estaban tan altivos que rechazaban el mensaje de Dios por medio de sus profetas y se mofaban de sus palabras. Repetidas veces Dios mostraba amor por su pueblo, mostraba compasión de ellos, mas sin embargo el pueblo se burlaba no solo de los enviados del Señor, sino del Señor mismo. La rebeldía en el corazón de los israelitas era grande hasta que nos dice el pasaje que el enojo del Señor ya no se pudo contener. Hasta que el juicio fue derramado sobre aquellos que se burlaron de Dios. La escritura nos dice que el Señor al final termina mostrando su santidad y después de agotar su muestra de misericordia, tiene que actuar en justicia. El libro de Proverbios nos dice así, ¿Crees que le podemos echar la culpa a Dios por la destrucción que el pueblo traía sobre ellos mismos al tener esa actitud contra Dios? El juicio de Dios podía haber sido evitado. Él quiso que ellos le escucharan, cambiaran su actitud y su desobediencia. Ellos escogieron rebelarse y burlarse del mensaje que Dios les enviaba. Hasta que no le quedó otro remedio que actuar. Si traemos esta historia hasta nuestros días, viene a reflejar esa misma actitud no solo de su pueblo, sino aún de aquellos que rechazan escuchar y aceptar la compasión y misericordia de Dios. Hoy en día hay personas que se burlan del mensaje de Dios y el llamado que viene haciendo para que nos arrepintamos de nuestras maldades, nuestras desobediencias y nuestra arrogancia. Un día la bondad, la paciencia y el amor de Dios se tornarán en justicia, juicio y consecuencia. El libro de Crónicas nos decía que El enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Asimismo será el día que la gracia de Dios termine. Esa puerta de misericordia se cerrará y ya no habrá nada más que se pueda hacer para evitar que el justo juicio de Dios se manifieste. No podrás echarle la culpa a Dios porque hasta el día de hoy continúa teniendo paciencia y llamando al arrepentimiento. El llamado de Dios para la humanidad es constante y persistente porque nos muestra su misericordia y su compasión. Nos ha ofrecido el camino y el sacrificio necesario porque Él sabe que nada de nuestra vida es suficiente para pagar el precio de la redención. ¿No es esa una muestra de amor? Él sabe que nada en nosotros puede ayudarnos a pagar la deuda de nuestros pecados. Sólo el sacrificio de Cristo en la cruz es capaz de pagar por los pecados de toda la humanidad combinada que ha existido y existirá hasta el día final. El llamado de Dios para nosotros que ya somos parte de su pueblo, de su iglesia, es igual que al de su pueblo Israel, a no rechazar el mensaje de su palabra que nos llama a ser fieles y obedientes. De igual manera, Él envía los mensajeros a través de quienes traemos el mensaje del Evangelio. Nos llama a no hacer lo malo delante de Él y escoger ignorar que estamos siendo infieles. Ese orgullo, soberbia y arrogancia sólo traerá destrucción a nuestra vida. ¿No lo crees? Mira lo que nos dice la Escritura en el libro de Proverbios. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbio capítulo 16, versículo 18. No podemos mofarnos y burlarnos de Dios y salir ilesos en el proceso. Lo podemos ver en la historia del segundo libro de Crónicas. La ciudad de Jerusalén fue destruida. El rey Nabucodonosor se levantó en contra de Jerusalén. No hubo compasión de parte de los babilonios contra jóvenes, ancianos, mujeres o débiles. ¿Quién es el que dicta su propio destino y luego le echamos la culpa a Dios? Es claro que esa es la inclinación en el humano. Ser orgullosos y arrogantes y sentirnos que somos los únicos que podemos decidir el destino de nuestra vida. Y sí, eso es precisamente lo que hacemos. Entonces, no culpemos a Dios por los resultados que obtengamos. El justo juicio de Dios es inevitable y la soberanía de Dios nunca podrá ser mofada sin sufrir las consecuencias. Estar bajo el amor y la protección de Dios es lo mejor que podemos valorar en nuestra vida. Es por esta razón que justamente la escritura nos advierte que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, verso 31. El Señor no se deleita castigando al malvado, al que se revela y es necio. Por esa razón la escritura nos dice en la segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 9, que no vamos a leer y que nos dice así. El Señor no tarda en cumplir su palabra, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Tal es la paciencia, su amor y su compasión que repetidamente envía mensajes de salvación para todos aquellos que están alejados de Él. La palabra de advertencia es enviada en cada mensaje que escuchas, en cada reflexión que entra a tu oído, en cada alabanza que proclama el amor de Dios o en cada oración que escuchas. De mil y una forma el Señor trata de alcanzar tu corazón para ofrecerte su amor y su misericordia. No deseches ese mensaje de llamado que llega a tus oídos. Ese es el mensaje de amor que Dios te proclama a diario. Después de rechazarlo, en cada momento tu corazón se endurecerá y entonces la batalla la habrás perdido, y habrás permitido que la desobediencia que proviene del maligno reine sobre tu vida. Esto a consecuencia de tu negativa de escuchar su voz. ¿Te imaginas el dolor de Dios como Padre ver que escogemos en desobediencia hacer decisiones que perjudican nuestra vida escogiendo un camino autodestructivo? Como padres, nosotros podemos entender esto y ver el corazón amoroso de Dios. El 16 de agosto de 1987, el vuelo 225 de Northwest Airlines se estrelló justo después de despegar del aeropuerto metropolitano de Detroit, matando a 155 personas, el segundo accidente de aviación más letal en los Estados Unidos. Hubo solo un sobreviviente, una niña de 4 años de Tempe, Arizona, llamada Cecilia. Cuando los rescatistas encontraron a Cecilia, no creyeron que hubiera estado en el avión. Los investigadores asumieron primero que Cecilia había sido pasajera en uno de los autos en la carretera en la que se había estrellado el avión. Pero cuando se verificó el registro de pasajeros del vuelo, apareció el nombre de Cecilia. Cecilia sobrevivió porque incluso mientras el avión caía, la madre de Cecilia, Paula Sichang, se desabrochó el cinturón de seguridad, se arrodilló frente a su hija, la envolvió con sus brazos y cuerpo y luego no la soltó. Nada podía separar a esa niña del amor de su madre, ni la tragedia, ni el desastre, ni la caída, ni las llamas que siguieron, ni la altura, ni la profundidad, ni la vida, ni la muerte. Mi querido amigo y hermano, tal es el amor de Dios para con nosotros, que a diario nos ofrece esa protección, cuidado, amor y compasión. No rechaces su tierna voz que a cada momento te manifiesta su bondad. No permitamos que nuestra arrogancia y nuestra inclinación a la desobediencia nos arrastre al desastre total de nuestra vida. Presta atención a la voz del Señor, llamando a la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Él lo que quiere es darte vida y vida en abundancia. Es cambiar tu lamento en gozo y tu destino de muerte en vida eternal. Nuestro bendito y compasivo Señor, perdónanos si hasta este día hemos mostrado indiferencia ante tu llamado. Perdónanos por dejarnos dominar por el impulso maligno de desafiar tu santidad. Quebranta este corazón endurecido por la concupiscencia de este mundo y por nuestra inclinación a la desobediencia. Limpia nuestro corazón de toda maldad en la sangre preciosa de Jesucristo tu Hijo. En su nombre te lo venimos a implorar. Amén. Amén. Amén.